F el capo pregunta Hola amigo, te hago una consulta Hace unos meses empecé un acuario en casa Los peces ya los tenía porque me encanta pescar y colectarlos Lo hago hace 4 años Tengo corridoras, oplostomos litorales, australes, perle, 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 perle Entre otros Lo que quiero es que mires un vídeo que hice de mi pecera Se llama mi pecera cambiada Y que me des consejos A ver, tienes un acuario muy chulo con esos peces que coges del río Me ha recordado a mi primer acuario que hice con peces que cogía yo mismo Creo que tienes algo de sobrepoblación de peces Y a la larga será importante tener la cantidad de peces justa para el tamaño de tu acuario Para el tipo de peces que tienes es imprescindible poner abundante vegetación Para la cual necesitarás unos 7 u 8 centímetros de grava o más Y ya que tienes corridoras, la grava debe de ser suave Sin tener filos cortantes Necesitarás algún tronco Y para los cíclidos, piedras que hagan, escondite Ten en cuenta hacer cambios semanales del 40% con sifoneo Tu acuario es algo experimental, así que no puedo decirte mucho más A partir de aquí ya será cosa de que vayas viendo su evolución y saques tus propias conclusiones A ver si cuando lo tengas bien preparado nos deleitas con un buen vídeo A ver, al final Aunque algunos me habéis dicho que preferiríais sacar a la hembra Yo también quería haber sacado a la hembra pero He tenido que sacar al macho Y ponerlo en un acuario de 120 litros que tengo Aparte 120 no 160 Porque Esta hembra que está aquí Y ese macho Estos dos precisamente También pegaban al Al macho que se había recuperado Y entre estos dos Y esta hembra grande Pues Como comprenderéis es imposible que Que el macho esté a gusto en este acuario Así que ha sido el pez que he sacado de aquí De momento parece que en el otro acuario Está bien y Ningún pez le molesta Eso sí, está bastante asustadizo Pero Mientras que no se le acerque ningún pez Está tranquilo, come De todas formas lo seguiré observando Y de vez en cuando lo grabaré para que lo veáis Porque Claro, también es una pena que Después de que se ha estado recuperando Y Y todo eso en los vídeos Poco a poco Que Los que veis los vídeos no veáis al pez de nuevo Así que nada De vez en cuando también lo pondré en los vídeos Su evolución en el otro acuario Y claro El sifo que tenía aquí antes también Que está con él Y bueno Mañana nos vemos